Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a martes 5 de octubre del año 2021, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto el S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final de este video voy a estar desglosando también desde un punto de vista técnico a CRISPR Therapeutics, a Peloton, a Nano Dimension y a Food Lacquer. Así que sin más preámbulos, empecemos de una vez con el video del día de hoy. Y miren, tuvimos Turnaround Tuesday, tuvimos el martes para dar la vuelta. Si ustedes se acuerdan, en nuestro video del día de ayer, yo les indiqué que en promedio cuando el S&P 500 baja un 1% o más de un 1% en un día lunes, al día siguiente, en el Turnaround Tuesday, el S&P 500 suele tener un comportamiento positivo de un 0.60%. Eso es lo que dice, digamos, la información estadística. El día de hoy el S&P 500 rompe con la información estadística porque termina subiendo un 1.05%. Dow Jones sube un 0.92%, Nasdaq al alza un 1.25% y el Russell 2000 subió un 0.49%. Y si revisamos los sectores que se cotizan dentro del S&P 500, y miren, yo siempre estoy revisando los sectores porque para entender, para poder hacer una radiografía de lo que pasó en el día, hay que revisar los sectores que se cotizan dentro del índice más importante de los Estados Unidos, el S&P 500. Entonces, fíjense, ¿cuál fue el sector que tuvo el mejor desempeño el día de hoy? El sector financiero que sube un 1.98%. ¿Y por qué el sector financiero fue el sector que tuvo el mejor desempeño el día de hoy? Debido al malvado retorno del bono a 10 años. El retorno del bono a 10 años sube el día de hoy un 3.24% y fíjense, este 10-Year Treasury Yield o los alcistas del 10-Year Treasury Yield, los bulls de la inflación, están aproximándose, y esto tiene que generar alarmas de manera, digamos, alarmas de manera responsable, sin entrar en pánico, ¿no? Pero el 10-Year Treasury Yield se está acercando a la resistencia, de la cual yo les he venido hablando en nuestros videos más recientes, a 1.55%. Recuerden que 1.55% es un área de resistencia en la cual se falló en dos oportunidades la semana pasada, pero también se trata de un área previa de soporte que actuó como tal para este 10-Year Treasury Yield a finales de mayo. Estamos en presencia de un área previa de soporte que fue rota a la baja y que por consiguiente debería actuar nuevamente como resistencia. De hecho, lo hizo la semana pasada, pero ahora tenemos entonces la convergencia de un área previa de soporte que se rompió a la baja con una nueva área de resistencia, porque la semana pasada se falló en dos oportunidades a 1.55%. Yo considero que si esta resistencia de 1.55% se rompe al alza, entonces seguramente podríamos empezar, o no seguramente, es probable, nunca se puede hablar en términos absolutos cuando se trata del mercado bursátil, yo se los he comentado en muchas oportunidades, podríamos empezar a ver nuevamente una presión a la baja para las acciones de tecnología. Yo tengo un buen amigo, trader norteamericano, que es un super mega recontra Archie Bear, el peor oso que se puedan imaginar. Y el día de hoy en un chat estuvimos conversando y él me dice que él está convencido de que el 10-Year Treasury Yield va a llegar a un 1.8%. Espero, por supuesto, que esté equivocado. Así que bueno, fíjense. ¿Cuál fue el segundo mejor sector el día de hoy dentro del S&P 500? Communication Services. ¿Por qué Communication Services sube el día de hoy un 1.49% por Facebook? Facebook tuvo un día fenomenal, creo que subió un 3%. Y algo que me llamó la atención, y yo acabo de comentar esto en el video en inglés, es que el día de hoy tuvimos al whistleblower, la señora que fue presidenta, creo que fue presidenta de políticas de algo de Facebook. No me acuerdo el puesto que tenía esta señora dentro de Facebook, que ahora está hablando, digamos, está emitiendo comentarios sumamente negativos en relación a Facebook. Y hoy me sorprendió ver a esta señora, estaba compareciendo ante el Senado, y vi a senadores de los Estados Unidos, digamos, emitiendo comentarios sumamente duros en relación a Facebook. Uno inclusive amenazó directamente a Mark Zuckerberg. Y entonces yo tenía, me dio risa, ¿no? Yo estaba viendo la televisión, escuchando la comparecencia de esta señora en el Senado, y por otro lado veía el gráfico de Facebook, y Facebook subía, y subía, y subía, y subía. Y yo decía, bueno, pero esto no afecta a Facebook. Es decir, los mercados están, digamos que no le están prestando atención a esta situación de que sobre Facebook pueden recaer nuevas regulaciones, o que no sé si de pronto alguien haya planteado que Facebook sea, digamos, desmembrada. Es decir, que Facebook ya no pertenece, que WhatsApp no pertenezca a Facebook o Instagram. Así que me llamó mucho la atención porque los mercados vieron para otro lado, y eso es una muestra de convicción. Cuando una acción va subiendo de precio, como fue el caso de Facebook, en medio de un tsunami de malas noticias, quiere decir que los mercados están diciendo, no, esta compañía vale demasiado dinero, tiene un futuro demasiado promisorio. Así que yo considero que este tema, esto es una estridencia de corto plazo. Muy interesante lo que ocurrió el día de hoy con Facebook. Otro sector que vale la pena destacar es el sector de la tecnología. Recuerden que los dos sectores más importantes, financiero y tecnológico, el sector de la tecnología sube el día de hoy un 1.43%. Y vale la pena destacar también que el penúltimo sector desde un punto de vista de su performance fue el sector de utilities, el sector de servicios públicos, que ustedes bien saben, es un sector netamente defensivo al cual los grandes capitales acuden cuando hay miedo. Así que los grandes capitales dijeron el día de hoy, vamos, como se dice en inglés, a comprar el DIP. Vamos a pasar la página del día rojo que tuvimos ayer. Antes de revisar el S&P 500, quiero mostrarles dos trades, que uno que cerré el día de hoy y otro que abrí, pero que ya abrí con una ganancia el día de hoy. Y este es un trade que muchísimas personas dentro de nuestra comunidad de Patreon tomaron junto conmigo, porque nosotros estamos analizando criptomonedas con regularidad en nuestra comunidad de Patreon. Recuerden por ahí abajo, en el recuadro de descripción de este video, chequear el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana. Recuerden nuestra comunidad de Patreon, que este próximo día sábado a las 2 de la tarde tenemos un live streaming maratónico en nuestra comunidad de Patreon. Esa va a ser una transmisión exclusiva para Patreon. Ok, fíjense, Dogecoin, como les comento, nosotros siempre estamos desglosando desde un punto de vista técnico a las criptos más conocidas en Patreon. Y yo el 20 de septiembre invertí 1.500 dólares en Doge, cuando Doge estaba a 20 centavos de dólar. Y luego el 27 de septiembre invertí 500 dólares más. Terminé, digamos, invirtiendo un total de 2.000 dólares en esta posición. Y el día de hoy Doge llegó a 26 centavos de dólar. Yo le había comentado a nuestra comunidad de Patreon que mi price target, mi precio objetivo para cerrar este trade, eran 26 centavos de dólar y exactamente cerré el trade como lo había previsto. Así que pagué, invertí 2.000 dólares en esta posición y terminé cerrando mi posición el día de hoy. Me pagaron 2.544 dólares. Por acá me quedó una ganancia de 544 dólares. Y el día de hoy también vendí un Covered Call con Path. En el caso de Path, esta es una acción con la cual tengo una pérdida no realizada de 243 dólares. Tengo 100 acciones a un precio promedio de 53 dólares con 76 céntimos. Y el día de hoy vendí un Covered Call que vence el 19 de noviembre, acá les muestro, con un strike price de 60 dólares. Y me pagaron 145 dólares. Así que palabras más, palabras menos. Terminé obteniendo una ganancia total el día de hoy de casi 700 dólares. No tengo absolutamente nada de qué quejarme en relación a la sesión de bolsa del día de hoy. Y ahora vamos a revisar entonces al S&P 500. Y fíjense, en el caso del S&P, y esto lo comenté yo en el video del día de ayer, y voy a tratar de resumir esta información en lo sucesivo. Voy a tratar de resumir la información de la forma más breve que me resulte posible en relación a los índices. No quiero seguir invirtiendo tanto tiempo en los índices. Entonces, las labores están bastante bien definidas para el día de mañana entre los Bulls y los Burls, los bajistas y los alcistas. S&P 500, como les comenté al inicio de este video, sube el día de hoy un 1.05% y cierra su cotización en bolsa a 4.345 puntos. Entonces, la principal labor que los alcistas de este índice tendrían que ejecutar el día de mañana sería romper al alza los 4.396 puntos. Los 4.396 puntos es un área previa de resistencia en la cual se falló en dos oportunidades a mediados de julio. Pero unado a ello, esta área de los 4.395 puntos nos está coincidiendo en el gráfico de 4 horas con esta línea verde que vendría siendo la 50 SMA. Entonces, esa sería la principal labor para los Bulls del S&P 500. Ahora bien, en cuanto a los bajistas, en cuanto a los Burls, y fíjense, quiero mostrarles por acá en el gráfico de un día y un minuto, que hacia el final de la sesión de bolsa tuvimos una caída de casi un 0.50%. Los Bulls perdieron un poquito de fuerza, de vigor, hacia el cierre de la sesión de bolsa y se falló en tres oportunidades el día de hoy sobre 4.367 puntos. Así que no fue el final, el cierre de la sesión de bolsa de hoy no fue el más positivo para los alcistas, pese a que se tuvo un día de subida decente de casi un 1%. Entonces, la principal labor, los Burls, los bajistas, tienen dos labores por delante de importancia. La primera sería romper a la baja 4.328 puntos, que se trata de un área previa de soporte, que actuó como tal en tres oportunidades en julio y de poderse romper los 4.328, 4.330 puntos a la baja. Entonces, sí les toca una labor muy difícil a los bajistas del S&P porque tendrían que tratar de romper los 4.280 puntos a la baja, que es un área en la cual fallaron el día de ayer y en la cual prácticamente podemos decir que también fallaron el pasado día viernes. Si revisamos el índice de fuerza relativa del S&P, está a 46 puntos, de modo tal que no podemos descartar que el día de mañana se puedan romper los 4.394 puntos al alza y cuidado con una subida de los Bulls hasta los 4.423 puntos, que de los alcistas del S&P romper al alza los 4.423 puntos, que es un área previa de resistencia en la cual se falló en 1, 2, 3 y 4 oportunidades entre julio y agosto. Bueno, al romper esa área de resistencia al alza, al mismo tiempo, fíjense ustedes qué interesante, se va a estar rompiendo esta línea amarilla, la 180 SMA, al alza y al mismo tiempo se va a estar invalidando esta Death Cross que ustedes pueden observar en el gráfico de 4 horas cuando tenemos a la 50 SMA que ya pasó por debajo de la 180 SMA. Así que esto sería muy interesante, esto podría cambiar, digamos, el sentimiento de los mercados en relación a el S&P 500. Y en el caso del Nasdaq 100, vamos a ver qué ocurrió en el caso del NDX por acá. Y en el caso de este índice también los roles están bastante, bastante claros para osos y toros. Nasdaq 100 sube el día de hoy un 1.40%, muy buen día para el Nasdaq 100 y cierra su cotización en bolsa a 14,674 puntos. Miren, yo estuve siguiendo el Nasdaq 100 con atención hacia las postremerías de la sesión de bolsa del día de hoy y me mantuve informado a nuestra comunidad de Patreon a través de una publicación que se llama ¿Qué pasa en la bolsa hoy? Y yo estaba con los dedos cruzados para que se rompieran los 14,770 puntos al alza, un área muy importante y que va a ser la primera tarea el día de mañana para los alcistas del Nasdaq 100. Cuando hablamos de 14,770 puntos, estamos hablando de un área previa de soporte de fecha 18 de agosto, pero también de un área previa de soporte de finales de julio. Entonces estamos en presencia de un área previa de soporte que fue rota a la baja y que ahora está actuando como una nueva resistencia. Si se llegan a romper estos 14,770 puntos al alza y tomando en consideración que el índice de fuerza relativa del Nasdaq 100 se encuentra en una situación bastante sana a 41 puntos, entonces no les sorprenda que se pueda llenar el gap hasta la siguiente o hasta la otra resistencia de importancia sobre 15,140 puntos, que es un área absolutamente crítica desde un punto de vista técnico, porque estamos hablando de un área previa de resistencia en la cual se falló en nueve oportunidades, pero que al mismo tiempo se trata de un área previa de soporte de fecha 23 de agosto y ni hablar de que a 15,140 puntos, 15,150 puntos, tenemos la convergencia de las dos líneas de promedio de movimiento simple, tanto la de 50 así como también la de 180 en el gráfico de 4 horas, 50 SMA y 180 SMA en el gráfico de 4 horas de poderse romper los 15,140, 15,150 puntos al alza, entonces se estaría pasando por arriba de estas líneas de promedio de movimiento simple, se estaría invalidando al mismo tiempo esta Death Cross que claramente podemos apreciar en el gráfico de 4 horas y al mismo tiempo se estaría también rompiendo al alza un área absolutamente crítica desde un punto de vista técnico. Estos 15,150 puntos, ello podría implicar entonces que estaríamos en presencia de un cambio de sentimiento en relación a el Nasdaq 100 y en el caso de los Bursts de los bajistas, tienen que tratar de romper a la baja los 14,403 puntos, que se trata de un área previa de resistencia de fecha 24 de junio. Y ahora vamos entonces a revisar a la primera acción de este video, CRISPR Therapeutics. El símbolo de CRISPR Therapeutics sería CRSP. La acción de esta compañía subió el día, prácticamente terminó su cotización en bolsa flat, sube un 0.06% y termina su cotización en bolsa a 102 dólares con 49 céntimos. Y fíjense, yo esta mañana estuve revisando por encimita, digamos, no fue que tampoco que le metí la lupa a la situación financiera de esta compañía de CRISPR Therapeutics y resulta que esta es una compañía que ya está generando ganancias y el, digamos, el modelo de negocios que esta empresa pretende desarrollar o que ya de hecho está desarrollando, es muy interesante. Esta compañía tiene una tecnología para la edición del genoma humano. A través de esa tecnología se pueden curar enfermedades antes de que siquiera se manifiesten. Así que esta es una compañía que desde un punto de vista a largo plazo habría que hacer, por supuesto, un análisis mucho más profundo en relación a CRSP. Pero miren ustedes esto. Voy a buscar por acá el gráfico de un año. Esta compañía alcanzó un precio histórico más alto el 15 de enero de este año a 220 dólares. Eso quiere decir que en este momento conseguimos a CRISPR cotizándose un 53 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. Así que si alguno de ustedes hizo su trabajo de investigación y consideran que esta compañía tiene un futuro brillante por delante, este es un buen descuento para iniciar una posición de largo plazo. Miren, yo el día de mañana y la acción de esta compañía de hecho estaba reflejada el día de hoy en nuestra lista de seguimiento en Patreon. Yo el día de mañana voy a seguir, digamos, monitoreando a CRSP a 100 dólares con 80 céntimos aproximadamente. 100 dólares con 80 céntimos es un área previa de soporte de fecha 4 de marzo de la acción de esta compañía bajar a visitar esa área y de poder yo confirmar que se consiguió un buen soporte desde un punto de vista técnico. Es muy probable que me vea tentado a abrir una posición con la acción de esta compañía. Fíjense ustedes en el índice de fuerza relativa de CRISPR está a 26 puntos. Está bastante bajo de modo tal que podríamos decir o podemos suponer que hay una probabilidad alta de que de los 100 dólares con 80 céntimos, 100 dólares con 50 céntimos ser visitados debido a que se trata de un área previa de soporte de hace meses atrás y debido al hecho de que el índice de fuerza relativa de esta acción está tan baja, está tan bajo, perdón. Entonces tenemos una probabilidad alta de que se consiga un buen soporte allí y luego se produzca un rebote al alza. Desde un punto de vista de price target para cerrar un trade con la acción de esta compañía, yo voy a estar observando a 114 dólares, 114 dólares es un área previa de soporte de mediados de septiembre, finales de julio y también de mediados de abril. Y aparte de tratarse de un área previa de soporte que ya actuó en tres oportunidades como tal, tenemos a la 50 SMI en el gráfico de cuatro horas respaldando esta zona técnica. Entonces de comprarse acciones de CRISPR cerca de 100 dólares con como les digo 80 céntimos, tal vez 101 dólares o 101 dólares y de venderse nuestras acciones cerca de 113 dólares con 50 céntimos, 114 dólares. Estamos hablando de un trade que nos podría dejar una ganancia de casi un 10 por ciento, una muy buena ganancia. Así que mucha atención con CRSP bajando a visitar los 100 dólares con 80 céntimos o 101 dólares, consiguiendo un buen soporte allí y luego rebotando al alza y la segunda acción de este video. Miren, en el video del día de hoy no voy a revisar a AMC porque estamos en la misma situación en la cual estábamos el día de ayer. Ustedes bien saben que acá en el Bilingual Stock Market Channel hemos sido bastante consecuentes con el apoyo a nuestros queridos Apes. Así que tan pronto AMC pueda o esperemos que no ocurra el escenario de que se rompa el soporte de los 32 dólares a la baja o si AMC rompe nuevamente los 38 dólares al alza, vamos a estar nuevamente desglosando a AMC por acá. Notificación que hago a los fines pertinentes y consiguientes. Entonces, Python, como le dicen en inglés, sube el día de hoy un 0.26 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 82 dólares, 82 dólares, perdón, 82 dólares con 56 céntimos. Entonces, fíjense, quería mostrarles esto. Esta compañía afirma que ellos van a ser una empresa que genere ganancias en el año 2024. Ustedes saben que cuando una compañía se convierte en una empresa o cuando una compañía pasa de ser una empresa que no genera ganancias a una compañía que genera ganancias, eso cambia muchas cosas, cambia la perspectiva de los grandes capitales de Wall Street en relación a una compañía y eso atrae más capitales, atrae muchísimo más dinero que podría venir hacia Peloton en cuestión de unos dos o tres años. Entonces, la acción de esta compañía alcanzó un nuevo precio histórico más alto o alcanzó su precio histórico más alto en fecha 14 de enero. Y obviamente, como digamos, hemos tenido por fortuna buenas noticias en relación a las vacunas, etcétera. Entonces, en este momento conseguimos a Peloton a la baja un 53 por ciento. Este es un buen descuento para aquellos que consideren que la gente va a seguir apostando por el servicio que ofrece Peloton de, digamos, de caminadoras eléctricas, de bicicletas, etcétera, para tenerlas en la casa. Recuerden que esta compañía no solamente vende, digamos, las bicicletas como para hacer spinning o bicicleta estática o las caminadoras eléctricas, los treadmills, como se le dice en inglés, sino también obtiene una facturación por, digamos, el software, por la venta de los programas que las personas, digamos, tienen acceso desde sus hogares para poder ejercitarse, para poder hacer ejercicio. Así que qué tan brillante, qué tan, digamos, promisorio podría ser el futuro de Peloton en el futuro. Vamos a ver, eso está por verse. En todo caso, yo no tengo pensado invertir en esta compañía a largo plazo, pero sí me gustaría tomar un trade. Así que el día de mañana voy a estar atento a 80 dólares con 50 céntimos. 80 dólares con 50 céntimos es un área previa de soporte de fecha 10 de mayo de Peloton. Bajar a visitar esa área previa de soporte y de conseguirse un buen soporte allí. Entonces yo considero que es un área bastante atractiva para comprar acciones de Peloton, en cuyo caso yo estaría viendo a los 92 dólares con 50 céntimos como un posible precio objetivo. 92 dólares con 80 céntimos es un área previa de soporte de mediados de mayo, que aunado a ello nos está coincidiendo con la 50 SMA en el gráfico de cuatro horas. De modo tal que podemos suponer que en su retorno al alza, los alcistas de Peloton van a tener que lidiar con un área importante de resistencia cerca de 91 dólares con 80 céntimos o 92 dólares aproximadamente. De modo tal que de comprarse acciones, digamos a 81 dólares y de venderse acciones o las acciones que se compren, de ser vendidas cerca de 92 dólares o 91 dólares con 80 céntimos, estaríamos hablando de una ganancia de casi un 11 por ciento. Y fíjense ustedes en el índice de fuerza relativa de Peloton está 30 puntos. Esta acción ya está oficialmente dentro de territorio sobrevendido. De modo tal que si el día de mañana la acción de esta compañía retrocede y baja a visitar esta área que les acabo de comentar, cerca de los de cerca de los 81 dólares, su índice de fuerza relativa va a estar aún más bajo y ello va a incrementar las posibilidades de que se consiga soporte sobre un área previa de soporte y luego se se rebote a la alza. Y la tercera acción de este video va a ser Nenodimension. El símbolo de Nenodimension sería Nenodimension. Nenodimension sube el día de hoy un 2.42 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 5 dólares con 51 céntimos. Y fíjense, voy a hacer zoom in por acá en el gráfico de cuatro horas. Bueno, no tanto era mi intención. A ver, un poquito más. Fíjense, esto que ustedes pueden apreciar por acá se llama un triángulo descendente. En inglés los llamamos un descending triangle. Este es un patrón técnico bajista, es un patrón técnico bearish que ocurre cuando una acción nos está reflejando una tendencia a la baja hacia o rumbo hacia un área de soporte inferior. Entonces, en el caso de Nenodimension tenemos una clara área de soporte inferior a 5 dólares con 30 céntimos. Entonces acá, en el caso de Nenodimension, en estos próximos días vamos a tener dos desenlaces muy probablemente. El primero sería, digamos, un desenlace bajista, un desenlace en el cual este triángulo descendente estaría surtiendo efecto tal cual como un libro de texto. En cuyo caso, Nenodimension estaría rompiendo el soporte de los 5 dólares con, vamos a ponerlo, 5 dólares con 30 céntimos y seguiría su camino a la baja. Otro escenario posible, que en este caso sería el escenario opuesto, sería que Nenodimension pueda romper a la alza la línea superior de este triángulo descendente. En cuyo caso, al mismo tiempo, al poder romper la línea superior de este triángulo descendente, también estaría rompiendo al alza a estas dos líneas de promedio de movimiento simple. La 50 SMA y la 180 SMA en el gráfico de 4 horas. En cuyo caso, yo podría pensar que podríamos tener un cambio de sentimiento, al menos en el corto plazo, en relación a la acción de esta compañía. Motivo por el cual se podría llenar el siguiente gap hasta 7 dólares con 40 céntimos, 7 dólares con, vamos a ponerlo, 7 dólares con 50 céntimos. 7 dólares con 50 céntimos es un área previa de soporte de inicios de junio, pero también de inicios de abril. De modo tal que fíjense ustedes, si se compran acciones de Nenodimension cuando esté próxima a romper la línea superior de este triángulo descendente, digamos que se compran acciones cerca de 5 dólares con 70 céntimos, 5 dólares con 60 céntimos y de venderse esas acciones cerca de 7 dólares con 54 céntimos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un trade que nos podría dejar una ganancia de nada más y nada menos que de un 24 por ciento. Así que mucha atención, no se queden dormidos con Nenodimension porque a mi modo de ver, tenemos dos posibles desenlaces próximamente por venir. En el caso de la acción de esta compañía o se rompe el soporte, como les acabo de comentar, de 5 dólares con 30 céntimos, en cuyo caso el triángulo descendente estaría teniendo este triángulo descendente estaría teniendo un desenlace del libro de texto o podría darse un rebote al alza rompiendo la línea superior de este triángulo descendente. Y la última acción de este video va a ser Food Locker y miren, en el caso de Food Locker tuvimos una serie de downgrades. Esta compañía fue bajada de categoría. Yo estaba revisando estos downgrades cuando grabé el video en inglés y por ejemplo, Wedbush inició cobertura de Food Locker con un price target de 51 dólares, un poco por arriba del precio actual. Recuerden que cuando hablamos de price targets o precios objetivos, estamos hablando de precios objetivos que bancos o digamos fondos de inversión establecen a un año, a 12 meses. También tengo por acá otro, a ver, tengo el de Wedbush, por ahí vi otro creo, vamos a ver. Cohen y compañía reflejaron un price target para Food Locker de 61 dólares. Lo cierto del caso es que esta compañía presentó un reporte de earnings, un reporte de ingresos trimestral absolutamente aplastante en fecha 20 de agosto. Y miren ustedes lo que ocurrió de el 20 de agosto en adelante, Food Locker no ha hecho otra cosa más que bajar desde que ese reporte de ingresos trimestral se presentó. Food Locker ha caído 26 por ciento. Increíble. A mí me parece a mí que esta es una sobra reacción de los mercados. En este momento, desde un punto de vista técnico, la acción de esta compañía no luce nada bien. Nos estamos cotizando por debajo de las líneas de promedio de movimiento simple en el gráfico de cuatro horas y se rompieron ya tres áreas de soporte de importancia. De modo tal que no hay necesidad de ser un héroe con Food Locker. No tenemos que venir al rescate de Food Locker ahora para que nos coloquen una medalla de que compramos el digamos el fondo de Food Locker. Así que es preferible ser pacientes y yo voy a poner a esta compañía en lo más alto de mi lista de seguimiento porque de Food Locker poder romper a la alza un área previa de soporte a 46 dólares con 20 céntimos. Estamos hablando de un área previa de soporte de finales de febrero. Yo considero que vamos a tener entonces un cambio en cuanto al sentimiento, en cuanto a la apreciación general de los mercados en relación a la acción de esta compañía y se podría llenar el siguiente gap hasta 48 dólares con 60 céntimos o 49 dólares. Que se trata de un área previa de soporte que actúe en varias oportunidades a lo largo del mes de septiembre, pero también se trata de un área de soporte de inicios de marzo que coincide en el gráfico de cuatro horas con la 50 SMA. Ok, entonces de 46 dólares con digamos toda vez que Food Locker haya roto esta área previa de soporte que fue rota a la baja y que ahora va a actuar como una resistencia cerca de 46 dólares con 20 céntimos. Digamos que se compran acciones a 46 dólares con 50 céntimos y de venderse esas acciones cerca de 49 dólares. Estamos hablando de una ganancia de casi un 5 por ciento, una muy buena ganancia. Así que no pierdan de vista a el símbolo FL rompiendo al alza el área de soporte previa de los 46 dólares con 20 céntimos o 30 céntimos y llenando el gap hasta los 49 dólares. Y con Food Locker voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves. Toda vez que cierran las sesiones de bolsa de modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube, pero aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Ahora síganos o búsquenos también en Instagram arroba Bilingual Stock Market y recuerden por allá abajo tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos. Nuestra comunidad de Patreon. Toda vez que se hayan incorporado a nuestra comunidad de Patreon, van a tener acceso de inmediato a una enorme cantidad de videos didácticos exclusivos en relación al mercado bursátil. También van a tener acceso a mi lista de seguimiento personal todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo detallando precios de entrada, precios de salida, price targets y plan de trading. Y adicionalmente también también me van a poder hacer todas las consultas que ustedes deseen directamente a mi persona a través de nuestro servicio exclusivo de mensajería de Patreon. Son 7 días a la semana, así que ¿qué están esperando? Suscríbanse, incorpórense a nuestra comunidad de Patreon y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel del canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia, pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao. Chao.